Sin duda, estas fueron las reviews que más tiempo me tomé para sacar mis conclusiones. Trate de sacar tanto los puntos a favor como en contra de esta máquina. En esta ocasión, como lo dice el título, vamos a hablar punto por punto de la Babyliss Black FX. Esta versión, junto con otras dos, es una edición especial de Influencer, de la Babyliss Gold y Rose FX. Lo primero que me fijo a la hora de elegir si quedarme o no con una máquina es en el feedback que me da la mano. Es decir, si me queda cómodo para usarla o no. Ya que como sabemos, hay máquinas con diferentes pesos y tamaños. Si bien este es un punto súper personal, porque no todos tenemos el mismo tamaño de mano, ni siquiera la misma fuerza. A mi parecer, no es una máquina muy cómoda para la gran mayoría. Por lo menos al principio, que te va a costar adaptarte a la forma que tiene y el peso un tanto elevado. En mi caso, como estoy muy acostumbrado a usar máquinas pesadas, como la Wall Senior con cable, me queda cómoda. Pero por ejemplo, mi compañero de trabajo, que siempre usa la Wall Magic Clip Inalámbrica, que es una máquina muy liviana. No le gustó para nada la forma de la máquina ni el peso. Por eso es un punto a tener en cuenta y se los comento. Como vemos, estéticamente es muy linda máquina. Tiene un estilo bastante agresivo y con personalidad. Además de que esta versión, a mi parecer, es de las que mejores colores tiene. Esa combinación dorado con negro queda muy bien a mi gusto. Una de las cosas que más me gustaron fue que trae intercambiables de la parte de abajo y la palanca para que la podamos poner en doradas también. Si bien esto no es un unboxing, quería hablar sobre la presentación de la Clipper. La caja en la que viene le da un aspecto muy pero muy premium. Si bien nadie compra una máquina por la caja, es un detalle a agradecer, ya que por esos detalles a veces marcan el salto de calidad global. Me hace acordar muchísimo a la presentación de la JRL. Como observamos, tiene acabados muy premiums y que dan una buena sensación al tacto. No tengo una sensación de plástico para nada y eso es algo que muchas marcas están optando. Inclinarse por dejar de usar plástico en sus modelos de insignia o más caros. Esta es la única versión de la FX que viene con la cuchilla plana de fábrica. Un punto que para los que me conocen saben que es primordial para mi. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Como podemos observar, en la parte donde podemos agarrar la máquina, tiene como un tacto así medio rugoso. Que la verdad está bueno y te da un buen feedback, como les dije anteriormente, a la mano. Por eso me gusta mucho el estilo de esta máquina. Uno de los puntos más característicos de la línea de las Clippers FX es, sin duda, la palanca de grabación con posiciones predefinidas. Con esto tengo sensaciones encontradas. Si bien por un lado me parece súper práctico y por demás cómodo, ya que el tener los niveles predefinidos es mucho más difícil equivocarse. Por otro lado me siento como muy limitado. No sé si será el único que le pasa, pero a veces me siento como que me falta esa libertad para elegir yo el nivel que quiero usar. Pero yo creo que eso se debe a que como siempre usé igual, estoy muy acostumbrado a esa marca. Pero por ejemplo, un principiante le puede sacar muchísimo provecho al sistema de Babyliss. Ya que se le va a hacer bastante más fácil identificar los niveles con la palanca de grabación. Por ahí será que me pasaba más al principio. No me acostumbraba a tener ya los movimientos predefinidos en la palanca de grabación. Pero bueno, yo creo que poco a poco me fui acostumbrando. Y ahora hace más de tres meses que uso la máquina y la verdad ya no me molesta tanto. Pero bueno, al principio es algo que me costó muchísimo adoptarme. Otro punto característico de este modelo es que las cuchillas son planas. Como ya como les decía anteriormente, es la única Babyliss FX que viene con este tipo. Como observamos, tanto la cuchilla fija como la móvil son de color negro. Algo que continúa muy bien con la paleta de colores de la máquina y no desentona para nada. Una de las preguntas que más me hicieron es si la máquina calienta. Y en mi experiencia no. La verdad, de todos los cortes que hice con la cuchilla, no calentó para nada. Y este es un detalle que se agradece mucho, ya que es algo demasiado incómodo y molesto. En mi caso, lubrico la máquina antes de cada corte con desinfectante. 5 en 1 y 1 o 2 gotitas de aceite por día. Algo que me resultó muy incómodo es el ancho de la cuchilla. Llámame loco, pero al instante, en el primer corte que hice con esta máquina, me di cuenta que las cuchillas planas, de igual, son un poquito más finas que estas. Si bien es algo que te podés acostumbrar, al principio me resultaba muy incómodo. Porque siento que con la palanca cerrada por completo, no llega a cortar tan al ras como debería. Los que ya me miran hace un tiempo, ya sabrán que a mí no me gusta meterme en tecnicismos cuando hago una review. De la JRL, de la DUA. La verdad, no me gusta mirar la ficha técnica. Por eso, todas las cosas que le voy contando hasta ahora, se basan en las experiencias que yo tengo. Bien podría agarrar una ficha técnica y empezar a nombrar todo eso. Pero la verdad, no es algo que a mí me gusta hacerlo. Ni tampoco yo lo vería si fuera un video que yo quiero ver. Entonces, la verdad, prefiero hacerlo de esta manera y contarles todas las cosas que yo fui notando a medida que usé la máquina. Por eso también se retrasó un poco esta review. Porque, nada, estoy tratando de hacer un análisis más profundo. Algo que me gustó muchísimo de esta máquina es el sistema para poner las cuchillas al ras o zero gap. La verdad, es bastante, pero bastante cómodo. Y te da esa altura justa a la cuchilla que tiene que estar para no llegar a lastimar, pero llegar a cortar al ras. La verdad, está en ese punto que queda joya. Pero, lo que tiene de malo es, como dije anteriormente, que las cuchillas son un poco anchas para hacer planas. Y la verdad, si bien está bueno que quede al ras, para mí no termina de convencerme por ese lado. Porque, al ser un poco anchas, siento que no termina de cortar tan al ras como a mí me gustaría. Pero bueno, eso es una cuestión de percepción. Un punto que sí me gustó mucho es la posición del botón de encendido. Ya que al tener forma redondeada, la máquina no la iban a poder poner en los laterales. Y creo que lo solucionaron de gran manera. Y a mi parecer, está muy, pero muy acertado. En la parte inferior tenemos el puerto para conectarla a cargar. Que, la verdad, la batería está bien. No me dejó a la mitad del trabajo nunca, pero tampoco siento que dure una barbaridad como la JRL, por ejemplo. Es justa, iría ideal que tengas una máquina secundaria, así la podés intercambiar. En la parte inferior tenemos un ganchito para colgar la máquina. Si es que no tenemos una estación para ponerla. Igual, hay muchos que prefieren también dejarla colgada. Eso va en cuestión de gustos. Y tenemos el puerto para cargarla. La verdad, la carga no es extremadamente rápida, pero tampoco es lenta. Así que está en el medio, para mí, me deja la misma sensación que con la batería. El cable es un punto que me gustó mucho. Porque no es como el de la Wall Magic Clip inalámbrica, que es muy duro. Sino que es algo un poquito más blando, que no te estorba en la estación de trabajo cuando lo dejas al costado. La verdad, el cable para mí es un punto de lo más acertado en esta máquina. Que por ahí no mucho le dan bola a ese aspecto, pero la verdad, yo sí y me fijo bastante. Un punto que estoy seguro que me van a preguntar en los comentarios, es que si es compatible con las salsas Wall. Y sí, totalmente compatible. No vas a tener ningún inconveniente en usarlas. Es más, yo te recomendaría que uses las salsas Wall porque son, creo yo, un tanto más cómodas. Por lo menos hasta el nivel 1,5. Después, del 2 hacia arriba, yo creo que las Babyliss le ganan por un poco. Ya que los peines son un poco más chicos, son un poco más cómodos. Y creo yo que el punto más sobresaliente de esta máquina es sin duda su potencia. Hasta ahora no encontré otra máquina inalámbrica que corte con tanta facilidad el cabello como la está Babyliss. La verdad, este punto me dejó fascinado. Creo que la marca trabajó junto a Ferrari para elaborar el motor, así que de 10. La probé tanto con cabellos finos como gruesos, pasando números altos y bajos. Y la verdad, ningún problema. Y este punto para mí es muy, pero muy importante. Ya que no se olviden que estamos hablando de una máquina inalámbrica. Y por ejemplo, comparado con una Magic Leap, en fuerza le gana por muchísimo. Abro paréntesis. Si quieren que haga una comparativa entre la Babyliss Black FX, la Magic Leap y la Sterling 4, déjamelo acá abajo en los comentarios, que si son muchos, lo hago sin dudarlo. Bueno, entonces, Lea, ¿recomendás comprarse la máquina? ¿Sí o no? Yo la recomiendo. La verdad, es una gran máquina. La máquina, si bien no es para nada económica, creo que es una de las máquinas inalámbricas más caras del mercado. Creo que junto con la Fade Master de Andis. La verdad, cumple muchísimo. Si bien hay unas cositas como las que dije en el video que no me gustaron mucho. La verdad, es muy, pero muy buena máquina. Tiene mucha potencia. La batería es justa. Carga bastante rápido, lo normal. Y la verdad, para ser Fade es muy, pero muy cómoda. Y quiero remarcar eso porque últimamente la estuve usando muchísimo para ser Fade. Y la verdad, poco a poco me fui acostumbrando a la forma, al peso y todo. Y últimamente estoy prefiriendo esta por sobre la Wall of Sterling 4. Así que ya saben, si se la quieren comprar, vayan para adelante. Traten igual, antes de comprarla, de probarla, si la tiene algún amigo. De usarla un corte, dos cortes, para ver si le gusta, si se adaptan. Antes de hacer el gasto de plata. Porque como les digo, no es barata. Así que bueno, esto es todo. Si te gustó, agradecería mucho que le des a like, que comentes y que te suscribas. Y dejadme acá abajo si te la comprarías o no. Desde ya, muchas gracias por el espacio. Y nos vemos la próxima.